¿Qué es el voto de confianza y una prueba? La idea que tenemos de mantener este espacio, de romper un poco con la lógica del panel del especialista y tratar de hacer más un seminario abierto al público realmente en su esencia de la universidad pública y pues esto nos da como la idea de continuar invitando a otros amigos y amigas que puedan venir un poco y compartir en esa lógica del seminario. Les dije que no me atrevía a dar nombres, ahora sí ya podemos mencionarlos, entonces uno de ellos que estamos insistiendo mucho y que Hernán inclusive nos va a colaborar en eso es el profesor Néstor Coan, de que ojalá podamos contar con él pronto acá y que podamos tener un seminario sobre marxismo y pues ustedes quienes lo conocen y lo han leído pues saben que se trata de hoy por hoy en América Latina uno de los que mejor ha trabajado el tema o sigue pensando el marxismo. Varios avisos parroquiales antes de dar inicio a este cierre, el primero es que no sé si alcanzó para todos, va a alcanzar para todos y para todas. Estamos obsequiándoles una publicación que se presentó ayer en el marco del homenaje y de acompañamiento y denuncia en el evento de ayer que se hizo conjuntamente entre la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, su seccional de la pedagógica, el Eje de Paz, la revista CEPA y el grupo editorial Pensamiento Crítico en acompañamiento de homenaje y denuncia a la situación del profesor y compañero Miguel Ángel Beltrán y quisimos tomar un último texto que él elaboró y ofrecerlo, digamos, inicialmente se ha venido entregando bajo una especie de bono solidario pero en el caso particular de ustedes que han estado persistentes, que han acompañado el seminario, pues es un obsequio de parte de los organizadores que lo puedan compartir, que lo puedan difundir y pues digamos que cumpla la tarea y es que el pensamiento del profesor Miguel Ángel Beltrán no se quede encerrado en las mazmorras del establecimiento como pretenden que así sea. El otro aviso parroquía tiene que ver con la certificación, esa es una promesa, digamos, la palabra empeñada pero pues como esto se desbordó un poco, tenemos un listado de 400 personas y entonces pues hacer el certificado para 400 personas no es tan sencillo lo que les queremos proponer es que vamos a enviarles al correo con el nombre y con el número de documento que ustedes han registrado para que verifiquen si ese es su nombre, si ese es su documento y ese digamos, entonces les entregamos el certificado que va firmado y digamos tiene el sello de la universidad y el grupo de trabajo del EGEPAS. Eso no puede superar la siguiente semana, ya tenemos unos compañeros y compañeras monitores estudiantes que nos están colaborando en digitar los nombres de cada uno de ustedes. Hay algunas dificultades y las hemos tratado de solventar en esta semana, si Hernán fue muy juicioso en eso, de los correos porque a veces no se entienden, pero pues creo que ya la gran mayoría de ustedes han tenido acceso al material que él compartió acá en el seminario y entonces eso nos permite tener la garantía de que van a tener el certificado en el correo, entonces por favor nos responden y nos dicen si ese es y ya les enviamos entonces el finalizado. Quiero mencionar también que la universidad pedagógica, puedo decirlo digamos por su cuerpo administrativo, por sus directivos, por quienes tenemos responsabilidades académicas administrativas y alguna buena parte de los profesores y estudiantes pues estamos alegres con la noticia del miércoles, por supuesto hay escepticismo, por supuesto tenemos ese sano escepticismo que solemos tener en la academia y sabemos que esta no es una paz completa, pero que sin lugar a dudas se trata de un acontecimiento importante y la universidad digamos se están poniendo todo su esfuerzo en lo que viene en este mes, de aquí al 2 de octubre, no lo voy a mencionar pero ustedes saben a qué me estoy refiriendo y es todo el esfuerzo académico, político por poder decir que sí queremos la finalización de una parte de este conflicto armado de manera dialogada, política, que permita la reincorporación y que sea incluyente. En eso académicamente hablando tenemos todos los esfuerzos entonces implicados y uno de ellos, más adelante les reiteraré la invitación, es la inauguración que también les había comentado de la cátedra de paz de la universidad, todo venimos haciendo desde hace un año y medio la cátedra de paz. Este semestre vamos a inaugurarla el próximo miércoles 31 de agosto a las 5 de la tarde en las salas Paulo Freire, que quedan en la sede de la calle 72, en el edificio C. En esta sesión inaugural nos va a acompañar Piedad Córdoba y el senador Iván Cepeda. La idea en esta primera sesión es una discusión sobre las perspectivas y los alcances del plebiscito por la paz. Lo que está proyectado es que cada mes tenemos una sesión de la cátedra de paz institucional, mencionarles, quienes no lo habían escuchado antes de mi parte, que nosotros hacemos también cátedras en instituciones educativas, en barrios y en regiones. Si ustedes están interesados, podemos acompañar, podemos colaborar, podemos hermanar esfuerzos y adelantar esa labor de pedagogía, más que de la paz, pedagogía del conflicto y de los conflictos y de formarnos políticamente en los escenarios que ustedes lo requieran. Uno de esos, y en esos esfuerzos que estamos empeñados, va a ser entonces la inauguración de la cátedra de este segundo semestre, les reitero, el miércoles 31 de agosto a las 5 de la tarde. Y bueno, ya entonces para el cierre, Hernán, digamos, ha pensado una metodología en particular para el cierre de hoy, ya él se encargará, digamos, de hacer la síntesis y de recoger y de presentar a las personas que han estado invitadas para el día de hoy. Antes que nada, públicamente reconocerle, Hernán, pues las gracias, el esfuerzo, digamos, también de haber estado muy pendiente, de haber estado trabajando con todos nosotros o con ustedes sobre todo, de la alegría y la motivación, digamos, que mantuvo. Como ustedes recordarán quienes estuvieron desde la primera sesión, pues esto estaba lleno y se los tenemos que confesar, pensábamos que iban a venir 10, 15 personas y esto no estaba ni siquiera en este salón, sino era un salón más pequeño, pero aún así, digamos, se ha venido manteniendo gracias a ustedes, gracias al profesor Hernán y esperamos que no sea, no es la primera vez que está con nosotros y seguramente que no va a ser la última y que podamos seguir en ese trabajo académico y más que académico, en la perspectiva de hacer de las universidades, de la academia, no sitios encerrados o en Torres de Marfil, sino realmente trabajando con el pueblo. Un aplauso para ustedes, un aplauso para todos nosotros entonces y bienvenidos al cierre del seminario. Gracias a ustedes también por estar acá. Yo les decía al comienzo lo complejo de pensar un seminario tan intensivo, tan poco tiempo y poder sostenerlo y poder darle continuidad. Así que, bueno, doblemente agradecido por que puedan estar acá acompañándonos, siendo parte del cierre. Bueno, la idea para hoy, en función de todas las complejidades también y de lo que fue sucediendo, era poder retomar algunas cuestiones que estuvimos trabajando a lo largo del seminario. Obviamente nos quedaron infinidad de ejes o de dimensiones a abordar dentro de lo que es la obra de Gramsci. La intención no era agotar en toda su complejidad y riqueza la producción gramsciana, sino más bien plantearles una serie de interrogantes, de debates y acercamientos posibles, teniendo como eje a lo educativo, pero también a la coyuntura colombiana y en particular a lo que sería una propuesta de pedagogía para la paz en Colombia. En ese plano, la idea de hoy era conversar más sobre la coyuntura que estamos viviendo en Colombia. Previamente yo voy a retomar algunas cuestiones y sobre todo plantear por qué es relevante la dimensión educativa o la necesidad de pensar desde lo educacional a la coyuntura que se ha abierto en Colombia y que es inédita, histórica, si se quiere, con todo lo complejo, con todas las adversidades que mencionaba Jorge. Hoy, obviamente, Jorge va a ser parte de los expositores porque viene trabajando hace muchísimo tiempo desde la Cátedra de Pedagogía para la Paz, pero también desde el eje que nuclea a estos dos, si se quiere, significantes, pero que también son horizontes de democracia y justicia, democracia y paz, son ejes que más que nunca hoy hay que pensarlos en sintonía, de manera entrelazada. Y habíamos también pensado que nos acompañen, compañeros y compañeras, por un lado de Marcha Patriótica y por el otro del Congreso de los Pueblos, nos parece, o por lo menos yo humildemente creo que son plataformas organizativas que van a cumplir, sin duda lo vienen haciendo, pero sobre todo en esta coyuntura de construcción de una nueva hegemonía civil en términos gramscianos, van a cumplir de manera ineludible un rol fundamental. Es el tiempo no solo de la participación popular, sino también de potenciar procesos organizativos para lograr que esa paz sea con justicia social. Y en ese sentido la idea era que ellos nos pudiesen compartir cómo están viendo el proceso, cuáles son los desafíos de los movimientos populares, pensados también como intelectuales colectivos, ya lo hemos trabajado en alguna medida, y creo que no solo a nivel personal, cada uno y cada una va a aportar a este proceso, con todo lo complejo, intrincado y riesgoso que es el proceso en curso, sino también los intelectuales colectivos que son los movimientos sociales, las organizaciones populares. Por lo menos en el caso de Argentina, en la transición a la democracia, en la posibilidad de construir una justicia, en este caso será transicional, pero en el caso de Argentina tenía que ver sobre todo con el terrorismo de Estado, aquí podemos hablar del terrorismo estatal y paramilitar, sin la participación de los movimientos sociales en los años 80, dentro de los cuales tuvieron un rol fundamental los organismos de derechos humanos, pero no solo ellos, también organizaciones urbanas, populares y rurales, y una nueva generación, ahí también el rol de la juventud creo que es central, no hubiésemos llegado a donde llegamos. Ayer yo comentaba en la charla a propósito de Miguel Ángel Beltrán, cómo hace dos días 30.000 personas se autoconvocaron en un juzgado donde simplemente lo que se iba a hacer era leer la condena a los máximos represores del centro clandestino de detención más grande en la provincia de Córdoba. Esa presión popular, esa movilización acompañando la exigencia de justicia y que no haya impunidad respecto de, por lo menos lo que eran los máximos jerarcas del terrorismo estatal, que efectivamente se les dio cadena perpetua hace dos días, dice mucho respecto de cómo se logró construir niveles de exigencia de justicia, en nuestro caso justicia social, a partir de esa movilización. Entonces, lejos de pensar el proceso como un proceso de desmovilización, como plantean los medios hegemónicos, por el contrario, creo que sin duda se van a fortalecer, se van a intensificar los procesos de movilización popular, ciudadana, participativa, y ahí las organizaciones, entre ellas, insisto, Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos, como grandes reagrupamientos o plataformas organizativas, van a cumplir sin duda un papel de suma relevancia. Así que en principio está viniendo, o ya llegó, no, ya llegó un compañero vocero de Marcha Patriótica y está previsto que venga algún compañero o compañera también del Congreso de los Pueblos, la mayoría de las vocerías no estaban en Bogotá, entonces, bueno, quedamos a la espera de que lleguen, y si no, de todas maneras creo que vale la pena generar como disparadores para el debate en este cierre del seminario. Bueno, brevemente entonces, quizás para plantear por qué es importante recuperar la dimensión educativa para pensar el proceso en Colombia y sobre todo para analizar la coyuntura que estamos viviendo e intervenir en ella. Yo quisiera arrancar invirtiendo la undécima tesis de Feuerbach, que tanto le gustaba a Gramsci. En general se ha leído esa tesis 11 planteando que los filósofos, decía Marx, se han dedicado a interpretar el mundo cuando lo que se trata es de transformarlo. No decía, de acuerdo a Gramsci, que la dimensión de la interpretación, del análisis era algo residual o secundario, todo lo contrario. Lo que planteaba era que si no estaba al servicio o en función o de manera articulada con una vocación transformadora, de poco servía. Y yo pensaba en invertir la frase provocativamente, ¿no? Y decir, precisamente porque se ha intentado transformar el mundo de diversas maneras, cuando de lo que se trata es también de poder interpretarlo, es que son fundamentales los procesos formativos, son fundamentales los procesos de reflexión colectiva, son fundamentales las organizaciones también como intelectuales colectivas. Es decir, no denostar ni desmerecer la dimensión formativa o pedagógico-política, la disputa cultural. Recién conversábamos con otro compañero también de marcha, y la relevancia que tiene en esta coyuntura la investigación, una investigación comprometida, la necesidad de generar propuestas. Gramsci decía, bueno, tenemos que superar esa condición, él la llamaba ludita, en el sentido de la negatividad, ¿no? Del movimiento ludista de mera destrucción de máquinas y problematizar en una clave más autoafirmativa de un conjunto de propuestas para un nuevo país que está emergiendo de estas entrañas de lo viejo que no termina de morir. Y ahí creo que la propuesta de lo educativo, de lo formativo, de lo pedagógico-político, de lo cultural, cumple un rol fundamental. Entonces, por eso es urgente y necesario potenciar los procesos de formación. Porque necesitamos pensar y actuar con cabeza propia, de manera descolonizada, como proponía Falsborda, y Gramsci precisamente nos aporta en ese sentido, ¿no? Porque nos plantea que cada militante tiene que poder concebirse como un intelectual. Y no piensa él la militancia en una clave de organicidad tal o cual partido, sino cada uno o cada una, y obviamente él abogaba por el aporte a un proceso organizativo específico que era el Partido Comunista Italiano, pero más allá de eso, él solía decir que cada militante tiene que poder pensar con cabeza propia, tener autonomía y capacidad decisoria en una situación crítica que debe afrontar en cualquier tipo de territorio, en un barrio, en una universidad, en una fábrica, en una comunidad. Y él decía, debe tener cerebro además de pulmones y garganta. Porque criticaba de alguna manera esa militancia que lo único que hacía era vociferar, pero reflexionaba poco o no se formaba. Y lo estuvimos trabajando a lo largo de toda su vida, Gramsci siempre abogó, incluso en las condiciones más adversas, por procesos formativos. Porque hay que reivindicar la praxis como eje fundamental de la apuesta política que estamos viviendo, y la praxis implica reflexión y acción, teoría y práctica, conocimiento y transformación, ciencia y revolución. Así por lo menos lo piensa Gramsci. Porque también el desafío es poder construirnos como sujetos, sujetas críticos y autocríticos, antidogmáticos, desnaturalizadores del orden dominante. Porque también hay que poner en cuestión o al menos problematizar la división férrea del trabajo entre quienes piensan y quienes actúan. Y Gramsci hacía un llamado a atención y postulaba que el problema no era sólo historizar la separación entre gobernantes y gobernados, sino pensar si es un hecho natural o podemos crear las condiciones para que se supere esa división tajante entre intelectuales enraizados y trabajadores manuales que meramente ejecutan. Entonces, ahí hay otro desafío. La clase trabajadora, decía él, no puede darse el lujo de ser ignorante. Sí la burguesía. El sistema capitalista puede sostenerse sobre la base de la ignorancia de buena parte de la población. Pero el socialismo al que aspiraba Gramsci o al que quería prefigurar en el presente, plantea de manera ineludible la ruptura con esa condición o de ignorancia o de falta de un proceso autoformativo, colectivo, que pueda generar lo que él también denominaba un espíritu de decisión, una separación creciente de los valores, de las costumbres, de la concepción de mundo tradicional, burguesa. ¿Por qué es necesaria también los procesos formativos? Porque las relaciones de opresión, porque los vínculos de explotación y de dominio no son algo transparente. Porque como dice Marx en el Capital, si el nivel de la apariencia y lo real coincidieran, la ciencia no tendría sentido. Entonces, justamente, la ciencia, que para Gramsci era crítica, era reflexión transformadora, era investigación militante en términos falbordianos, esa ciencia debía poder correr ese velo de la apariencia y entender, pero sobre todo desnaturalizar esas relaciones que contemplaban, obviamente, si se quiere, la relación de explotación, pero también la desbordaba. Y ahí aparece la categoría que también trabajamos de subalternidad. Para Gramsci se es subalterno o subalterna no solo siendo trabajador fabril en un ámbito de una relación como puede ser la relación capital-trabajo, en el sentido tradicional, sino que lo sugestivo en Gramsci es que amplía la perspectiva a otras condiciones subalternas que van más allá de, incluso, la subordinación en el plano laboral. Entonces, piensa las subalternidades que se dan en otros ámbitos de la vida cotidiana. Y ahí aparece el protagonismo de las mujeres, el protagonismo campesino, el protagonismo indígena, el protagonismo juvenil. Es decir, de múltiples sujetos invisibilizados, pero que para él tienen que formar parte de lo que llama una historia integral. Y todo rasgo de iniciativa autónoma es de inestimable valor, dice él, para el historiador o la historiadora integral. Y esa integralidad remite a una política que construyen a diario los sectores populares, las clases subalternas, pero que desde una mirada solo estadocéntrica, o de las élites políticas y económicas, resulta imperceptible, invisible. Entonces, lo sabemos, el largo memorial no solo de represión, de criminalización, sino también de resistencia y de organización popular de los sectores campesinos en Colombia, aún hoy está siendo escrito, sistematizado, registrado. Entonces, es una historia que aún no es historia. También lo mencionábamos, ¿no? No es historia porque es tiempo presente. Uno puede pensar en la cumbre como una revitalización de esos procesos organizativos fuertes, que ya llevan décadas y hasta podríamos decir siglos. Y no es historia porque todavía está pendiente esa revitalización de la memoria y el ejercicio que proponía Gramsci de una pedagogía que pueda cepillar a contrapelo la historia oficial. Porque tenemos que liberar una batalla de ideas, erosionar esa hegemonía que apunta a la diaria a la dominación y esta condición subalterna que les mencionaba. Porque para Gramsci, la revolución también implica necesariamente una nueva cultura, una concepción de mundo alternativa, nuevos valores que se ponen en juego en la cotidianidad de las clases populares. Porque el sistema capitalista se basa en una concepción de mundo y en una filosofía que ha sido internalizada por las clases subalternas. Entonces, erosionar, desarticular esa concepción de mundo es una tarea militante cotidiana. Y agregaría, porque en las últimas décadas las organizaciones populares no solo hemos resistido los embates privatizadores del neoliberalismo, sino que en paralelo, en esta doble dinámica que propone Gramsci de impugnación y autoafirmación, de rechazo al orden dominante, pero también de proposición respecto de qué alternativa puede superarlo. Hay que visibilizar esas, si se quiere, experiencias de prefiguración de una otra educación, de una nueva cultura, de una ampliación de lo público más allá de lo estatal, de potenciar lo popular, lo comunitario. Es decir, se han ido generando y hay, yo creo que a esta altura ya hay un acumulado en las últimas décadas, el otro día pudimos dialogar con experiencia de Argentina y de Chile, no así la de Bolivia, pero es bastante conocida. Y se han generado procesos en donde los sectores populares, las organizaciones y los movimientos como intelectuales colectivos han asumido el desafío de gestar sus propios espacios de autoeducación. Se han creado conceptos, las propias organizaciones, pueblos y comunidades han creado conceptos. Es decir, han elaborado teoría. Si uno habla de buen vivir, si uno habla de soberanía alimentaria, si uno habla de interculturalidad, estamos hablando de conceptos que luego tardíamente quizás la academia se apropia, resignifica y a veces pretende domesticar, pero que han surgido al calor de las luchas y de los procesos de experimentación de estas organizaciones populares. Entonces, esta propuesta de Gramsci de pensar a los movimientos y a las organizaciones como intelectuales colectivos, creo que tiene mucha potencia a la hora de ampliar la mirada y no reducir los procesos educativos a los dispositivos escolares. Si reconocer otros saberes que están en juego, que se revitalizan, se recrean, se potencian al calor de proyectos emancipatorios, pero también de otros sujetos y sujetas que tratan de quebrantar esa condición subalterna que les mencionaba. Entonces, hay que ampliar la mirada en torno a lo formativo, incluso pensar en qué medida la salud, la comunicación, la problemática de género, el trabajo, la vivienda, tienen que sí o sí tener como eje transversal a lo formativo. Es decir, lo formativo no remite exclusivamente a procesos educativos en el sentido tradicional, sino que tiene que poder entrelazarse con un proyecto más integral que involucre a otras dimensiones de la vida cotidiana. Entonces, pensar una paz con justicia social implica pensar una salud digna, implica pensar en una comunicación popular, implica pensar en una disputa en torno a la despatriarcalización de las relaciones sociales, de los imaginarios. No está desvinculado de esta batalla contra la ofensiva de la derecha que nos plantea la ideología de género como algo sumamente negativo. Ya desde el significante mismo de ideología de género. Entonces, no es solo reconocer otros saberes, sino gestar otras formas para poder producirlos y aprenderlos. Formarnos para transformar, pero también transformarnos para poder formarnos. Es decir, desmontar un poco esa cultura autoritaria que hemos internalizado producto de décadas de conflicto social, político y armado. Y ahí, digamos, como para ir terminando o planteando algunas cuestiones en clave de por qué, creo yo, vale la pena recuperar a Gramsci como marxista. Digo, porque resulta mucho más cómodo en la academia desvincularlo y pensarlo meramente como un pedagogo, como un culturalista, incluso como un teórico del consenso, como un politólogo. Bueno, Gramsci era un indisciplinado respecto de todo eso. Y creo que uno de los grandes desafíos, sobre todo de la coyuntura que se abre, es cómo amalgamar puntos de vista, cómo conocernos para poder reconocernos, cómo reanudar la lucha, ayer lo mencionaba, ¿no? en el doble sentido. Es decir, cómo retomar impulso para la lucha, para construir esa paz con justicia social, pero también reanudarla en el sentido de articularla, de componerla, de generar o de ejercitar una pedagogía de la articulación. Cómo conocernos para reconocernos. Incluso yendo más allá de las fronteras nacionales, pensando de manera continental los desafíos de este proceso en curso. Y ahí para allá ir cerrando, creo que lo interesante en el caso de Gramsci es que nos propone una articulación entre conocer y hacer, entre conocimiento y transformación de la realidad, que es en última instancia una pedagogía de la praxis, pero también nos sugiere pensar de otra manera el poder. El poder no ya meramente como una cosa que debe ser tomada, sino de manera más compleja, como relación de fuerza. Como relación de fuerza y como apuesta política. Y allí, en tanto relación de fuerzas, el análisis, la reflexión, el proceso formativo, la elaboración de herramientas para esa caracterización de la coyuntura, para Gramsci es clave. Es clave pensar entonces el marxismo como una filosofía de la praxis que restaura el elemento o la dimensión activa. Uno puede concebir incluso la teoría de Gramsci como una teoría que lo que busca es romper con la pasividad, romper con la indiferencia. Es decir, que nos convoca a actuar, que nos convoca a intervenir en la propia realidad. Sin la voluntad colectiva, sin una intervención activa, sin una construcción consciente y ahí aparece el proceso formativo, no hay revolución posible, va a decir Gramsci. O sí, pero será revolución pasiva. Es decir, el elemento pasivo es el que va a terminar definiendo. Es un marxismo militante ideológico y en ese plano creo que tiene mucho para aportar y aporta a la educación popular. Dice Gramsci, lo cito textual, me resulta imposible pensar desinteresadamente o estudiar por estudiar. Solo en contadas ocasiones me he abandonado alguna línea particular de pensamiento y analizado algo a causa de su interés intrínseco. Usualmente me hace falta entrar en diálogo, ser dialéctico para llegar a obtener estímulo intelectual. Ya te dije, le está escribiendo a su cuñada, cuánto odio eso de andar arrojando piedras en la oscuridad. Yo necesito un interlocutor, un adversario concreto, aún en una situación familiar. Bueno, esa vocación de dialogicidad, de pensar en una clave dialéctica, relacional, era el estímulo para la dinámica de producción de conocimiento para Gramsci. Dice Gramsci el educador o la educadora no se olvida nunca de permanecer en contacto con los simples y lo pone entrecomillado. E incluso encuentra en este contacto la fuente de los problemas que han de estudiarse y resolverse. Ahí también creo que hay un aporte sustancial, ¿no? Es decir, cómo pensar cuáles son los ejes de investigación, cuáles son las problemáticas de las cuales debe dar cuenta la universidad. ¿Son meramente la inquietud individual, el capricho de tal o cual docente o debe haber sido así un diálogo, debe haber sido así una escucha respecto de los problemas concretos y colectivos que sufren, que padecen los sectores populares, ¿no? Dice Gramsci, si no hay una conexión incluso sentimental entre intelectuales y pueblo, en ausencia de tal nexo, las relaciones del intelectual con el pueblo son o se reducen a relación de orden puramente burocrático y formal. Los intelectuales se convierten en una casta o en un sacerdocio. Bueno, contra eso propone la figura de ese intelectual orgánico que se va construyendo al calor y en un diálogo constante con los sectores populares. Si la relación está dada por una adhesión orgánica en la que el sentimiento o pasión deviene comprensión y por lo tanto saber, no de un modo mecánico sino viviente, solo entonces se produce un intercambio de elementos, se realiza la vida en su conjunto que es la fuerza social, se crea el bloque histórico. En última instancia la propuesta de un bloque histórico de nuevo tipo para Gramsci es la propuesta de una nueva sociedad. Si se quiere una nueva Colombia, un nuevo país. Eso es un bloque histórico que involucra todas las dimensiones de la vida social, la económica, la sociopolítica, la jurídica, la cultural, la pedagógica. Entonces, digo, y ya con esto cierro, Gramsci creo que es sugestivo también para repensar los proyectos socialistas en el siglo XXI. Yo creo que no hay que tenerle miedo a debatir horizontes emancipatorios que vayan más allá del capitalismo y que podemos llamarlo socialismo, podemos llamarlo buen vivir, socialismo del siglo XXI, no es un debate abierto en nuestra América, pero Gramsci nos propone construir un socialismo no burocrático, no autoritario, que se pueda ir prefigurando en el presente, que se conciba como una alternativa civilizatoria, que entienda que hay otras subalternidades en juego, además de una que no es menor sin duda y que es la dicotomía entre el capital y el trabajo. Es decir, que hay otras formas de dominio y de su gestión en donde está la cuestión ambiental, en donde está la opresión de género, en donde está la opresión étnica, que también tienen relevancia y que tienen que aunarse en un proyecto alternativo, en una clave intercultural y por eso la pedagogía también tiene que concebirse desde ese lugar, de manera plural. Y además es sugestivo porque nos propone un marxismo situado, enraizado, raizal, diría Falbordo, Gramsci nos propone nacionalizar el marxismo. En general hablamos de la nacionalización de la banca, ¿no? Bueno, él propone algo más clave aún que es la nacionalización del marxismo. Es decir, traducirlo y que la revolución asuma contornos nacionales, se nutra de tradiciones y para eso es clave identificar si se quiere lo que él llamaba y sobre todo lo desarrolla René Zabaleta, momentos constitutivos. Es decir, crisis orgánicas recurrentes en la realidad de un país. Sin el 9 de abril del 48 entendemos poco la realidad contemporánea. René Zabaleta diría, ese es un momento constitutivo. Es un momento fundante. Es el momento en el cual algunos de manera más activa que otras participan en la elaboración de un PAM que durante mucho tiempo se va a consumir. Nos vamos a alimentar, ¿no? Para pensar un horizonte de subjetividad. Esa es una definición posible de qué es un momento constitutivo. Es un momento de crisis, de cataclismo, pero también de articulación, de un bloque histórico que puede sostenerse durante décadas. Entonces el conflicto armado de alguna manera responde a esos momentos constitutivos. Y hoy, como apuesta, no con certeza, creo que estamos viviendo un nuevo momento constitutivo en Colombia. Bueno, me quedan muchas otras cuestiones por decir, agregar quizás que ese marxismo gramsciano es un marxismo inconcluso, provisional, que balbucea más que plantea certezas, pero eso no lo hace más en deble, al contrario, decíamos, no se defiende al marxismo generalizando el uso de sus categorías sino dando cuenta de sus límites en términos de aplicabilidad. Al menos eso es lo que propone Gramsci. Y sí, creo que el de él, y uno lo puede reconstruir en las cartas de la cárcel, ayer se hacía alusión a la profunda afinidad entre lo que está padeciendo Miguel Ángel Beltrán y el encierro gramsciano, en un caso en una cárcel fascista y en otro en una cárcel colombiana. De pensar al marxismo de manera profundamente humanista, de recuperar el humanismo, la clave por lo menos de lo que proponía también alguien que no llegó a leer a Gramsci pero que lo tenía en su biblioteca y quedó pendiente por su asesinato que fue el Che Guevara. Pensar en un humanismo como dimensión fundante y cierro con un breve textito que creo que ya se los he leído pero que a mí me gusta mucho porque dice demasiado respecto de cómo se concebía en términos militante Gramsci. ¿Cuántas veces me he preguntado si es posible ligarse a una masa cuando no se había querido a nadie ni siquiera la propia familia? Si era posible amar a una colectividad cuando no se había amado profundamente a criaturas humanas individuales. ¿No iba a tener eso un reflejo en mi vida de militante? ¿No iba a esterilizar y reducir a un mero hecho intelectual o a puro cálculo matemático mi cualidad revolucionaria? Bueno, ese vínculo entre lo personal lo intimista y un proyecto colectivo emancipatorio para Gramsci era clave y en última instancia anticipa la idea de cómo ir construyendo un hombre y una mujer nueva y me parece que uno de los grandes desafíos del proceso de paz es precisamente ese como forjar una nueva subjetividad con el protagonismo popular pero también tratando de dejar atrás todos esos vicios y esa cultura que tan hondo ha calado en buena parte de la población y que responde a ese proceso de de belicismo de guerrerismo que en un punto terminó saturando la propia realidad nacional como dice Fais Borda así que bueno gracias por la escucha y le pasamos la palabra al compañero ¿no? a David David Flores ¿no? Bueno la idea como les comentaba era convocar a los compañeros y compañeras de Marcha Patriótica en particular bueno David Flores el vocero de Marcha sobre todo para dialogar y ampliar la mirada respecto de qué coyuntura se está viviendo hoy en Colombia y qué papel deben jugar las organizaciones populares los movimientos en la construcción del proceso de paz y de una pedagogía para la paz teniendo en cuenta que en muchas ocasiones la academia las universidades se ensimisman y parte creo que de la dialogicidad que se está construyendo en este proceso remite a poder escuchar pero también poder dialogar e intercambiar miradas respecto de qué aporte cómo se está pensando la construcción del proceso de paz desde la especificidad de las organizaciones populares en este caso de Marcha Patriótica así que un poco desde ese lugar era la propuesta de invitarlo a los compas teniendo en cuenta la relevancia que tiene Marcha en la actual coyuntura como proceso si se quiere de regrupamiento bueno muy buenas noches para todos y todas cómo están bueno también agradecer la invitación y decir bueno que como siempre tener la posibilidad de compartir y de materializar en la práctica ese postulado de de que la universidad no debe ser esa torre de marfil pues da una profunda alegría y mucho más en un momento tan importante y trascendente en la historia del país da mucha alegría que un viernes a las seis de la tarde pues este auditorio esté con un número importante de personas y que estemos dialogando sobre estos temas tan tan relevantes no sé cuánto tiempo tengo yo tengo un problema de síntesis pero bueno básicamente yo quisiera como plantear compartir con ustedes los siguientes elementos no sé si atrás se ve yo creo que mejor me voy a parar creo que atrás no se ve muy bien y además yo soy más bien pequeño o más bien corto de estatura bueno lo primero retomando un poco los elementos que tú nos compartías en la intervención quizás no desde la digamos quizás no desde marcha patriótica utilizando las categorías de granchi y hablando como momento constitutivo si entendemos que estamos en un momento histórico muy importante y relevante y utilizando digamos o retomando ese momento este concepto que estamos hablando en este momento si consideramos nosotros que si estamos ante un momento constitutivo es decir en buena medida lo que está en juego en este momento en la historia política económica y cultural del país en primer lugar no es el futuro político de las FARC en segundo lugar no está tampoco ligado a si gana simplemente el sí o no el 2 de octubre el día del plebiscito sino que en buena medida también lo que está en juego en este momento es cómo va a quedar reacomodado si se quiere el régimen político para utilizar ese concepto pero en buena medida cómo va a quedar reacomodada la sociedad colombiana en su conjunto cierto y ahí hay una oportunidad histórica y ojo con esto nosotros no estamos diciendo que el acuerdo de paz ni los acuerdos que se han derivado de ese acuerdo valga la redundancia de ese acuerdo de paz sean pues los ríos de leche y miel ni que van a resolver el conjunto de los problemas del país pero si consideramos nosotros constituyen una oportunidad política muy importante no solamente por lo que se deriva si se quiere institucionalmente de los acuerdos que va a haber un estatuto de la oposición que va a haber un fondo de tierras sino en general porque si lo empezamos a ver en detalle si es un momento que está abocando a buena parte de la sociedad colombiana a pensarse es decir es un momento en el que la sociedad colombiana se está pensando y está diciendo bueno estamos a puertas de acabar un ciclo histórico y como consideramos como nación que debe ser el momento por venir y en eso ahí sí puede haber puede haber unos elementos importantes de transformación de democratización de la sociedad colombiana o puede haber y eso está en mucho en lo que hagamos nosotros un fenómeno de revolución pasiva es decir dependerá de nosotros de aprovechar esa oportunidad política histórica de ese momento que la sociedad colombiana se sienta a repensarse de que sea realmente un elemento de democratización o sea un momento de revolución pasiva un fenómeno en el que se cierren las posibilidades de mayor democratización de la sociedad colombiana entonces para aterrizarlo en términos prácticos para nosotros lo que está en juego el 2 de octubre insisto y ahí digamos también un poco la importancia de también aterrizar esto en elementos concretos es decir la importancia de que aquí todo el mundo salga en la idea de votar el 2 de octubre el sí ahí ya una acción práctica concreta y no sólo quedarnos hablando sobre la paz o reflexionando sobre la paz todos podemos estar de acuerdo con la paz pero si el día nos levantamos el 3 del lunes ay no fui a votar el 2 pues sí muy bonitas todas las reflexiones las disertaciones pero entre muchas cosas que hay que hacer ese día el 2 de octubre hay que salir a votar y no solamente hay que salir a votar solos hay que salir a votar con las familias hay que salir a votar con los compañeros de curso hay que salir a votar con todo el mundo que se pueda salir a votar ¿por qué? ya digamos aterrizando esto una reflexión político-académica porque en buena medida la forma en la que se configura ese momento constitutivo va a pasar por la legitimidad que tenga el pacto político que significa el acuerdo FARC-Gobierno Nacional y por la posibilidad de que ese acuerdo o ese pacto político no sea un pacto político FARC-Gobierno Nacional sino que sea un pacto político que involucre a la mayor cantidad de colombianos y de colombianas y sin lugar a dudas nosotros podemos decir que la legitimidad del acuerdo se va a seguir construyendo por fuera de las urnas claro que sí y va a ser un ejercicio permanente de construcción de legitimidad de ese acuerdo político de reinterpretación constante de lo que significa ese acuerdo pero un momento fundante un momento fundante querámoslo o no va a ser ese 2 de octubre es un momento fundante no va a ser lo mismo que ese 2 de octubre gane el no a que gane el sí y en esto digamos creo que no tengo que explicarlo acá pero esa idea del digamos de plantear que decirle no es también decirle sí a la paz y que no va a pasar nada pues es totalmente falso en términos de la legitimidad de lo que significan esos acuerdos pues van a quedar muy golpeados pero tampoco va a ser lo mismo que gane el sí por poco no va a ser lo mismo en términos de qué insisto de la legitimidad de los acuerdos y no los acuerdos entendidos insisto simplemente como el acuerdo de participación política o de reforma rural integral o el problema de los cultivos de uso ilícito no en últimas es lo que queda en vilo allí es el acuerdo de decir bueno nos dejamos de matar por ideas políticas cierto y vamos a un momento del país en el que vamos a dar la lucha de formas distintas cada uno pensando como sigue pensando pero en un momento político distinto del país esa idea general cierto es la que quedaría fuertemente golpeada y en últimas también porque consideramos nosotros y ahí ya voy a la dimensión del acuerdo no como a ese acuerdo en términos de decir bueno dejemos de matarnos por política vamos a un escenario de reconciliación del país y vamos a un escenario de impulsar transformaciones por vías digamos no necesariamente de la lucha armada esa es una digamos dimensión del acuerdo pero la otra dimensión del acuerdo que es ya digamos lo puntual lo concreto lo que está en esas 200 y tantas páginas 270 que es 297 páginas eso que está en esas 297 páginas de alguna forma también lo que consideramos nosotros de marcha patriótica son un programa mínimo si se quiere un programa mínimo que no condensa por supuesto todas las demandas del movimiento social que por supuesto no es el socialismo del siglo XXI que no es tampoco el buen vivir pero que en términos concretos históricos ahí si volviendo al tema del análisis concreto la situación concreta en Colombia en el 2016 significan un avance muy importante entonces la posibilidad de que esos acuerdos concretos se materialicen ¿cierto? y no sean uno de los miles de acuerdos que el Estado colombiano ha incumplido pasa insisto en esta idea de forma muy muy si se quiere vehemente pasan mucho porque esos acuerdos no se entiendan únicamente como los acuerdos a los que llegó el gobierno y las FARC si se entiende de esa forma pues cuando se incumplan si llegan a incumplirse pues ¿qué va a decir la gente? ah pues ah pues les incumplieron a esos guerrilleros pero si logramos que se entiendan que esos acuerdos benefician a un número muy importante de colombianos y de colombianas y de que la legitimidad digamos viene esa forma de dotar de una legitimidad mayor ese acuerdo político y esos acuerdos en concreto vamos a tener un escenario de implementación de acuerdos totalmente distinto hay un escenario A si se quiere y es acuerdo gobierno FARC y las FARC peleando allá solos con amigos a nivel internacional diciendo Estado nos incumplió y la sociedad colombiana perdiendo la oportunidad histórica de por ejemplo tener una legislación en términos de participación política mucho más democrática que la que tenemos ahora por ejemplo la sociedad colombiana perdiendo la oportunidad de impulsar mínimas transformaciones pero igual significativas en el campo colombiano teniendo la oportunidad histórica eso sí como nación de construir un relato de lo de qué pasó en la guerra realmente y de qué es lo que podemos proyectar hacia un nuevo entonces digamos yo creo que en esa perspectiva en esa dimensión es que nosotros como marcha patriótica estamos viendo el actual momento político o sea nosotros no el 2 de octubre nos estamos jugando el sí o el no no nos estamos jugando simplemente que las FARC pueda venir a hacer política sino que nos estamos jugando mucho la posibilidad en primer lugar que haya un nuevo momento constitutivo en el país para utilizar esa categoría gramsciana y para que ese momento constitutivo en el país sea democratizador sea democratizador y en esa perspectiva creemos que es muy importante dotar de legitimidad el acuerdo político en general pero los acuerdos particulares cada uno de ellos y en esa dimensión en esa dimensión consideramos nosotros que la academia tiene que jugar un papel fundamental o sea si esto si esto no es lo que está discutiendo la universidad pedagógica nacional ¿cierto? o la universidad nacional de la que yo soy ingresado pues entonces ¿qué está discutiendo? o sea si la labor de la universidad pública y uno diría en general de la universidad colombiana no es estarse pensando frente al principal problema del país no por la cantidad de muertos sino por lo que eso significa en la sociedad colombiana que es la guerra ¿cierto? si no está pensándose esta posibilidad lo que significa para superar ese problema y poner por ejemplo estos acuerdos en una dimensión que el conjunto de los colombianos y las colombianas puedan entender y puedan apropiar yo no sé en qué se está pensando afortunadamente veo que escenarios como estos y otros escenarios tantos que se abren cada vez más en las universidades pues denotan de que hay una preocupación denotan que hay una preocupación y que hay un esfuerzo que se está haciendo yo sé que la universidad pedagógica directiva lo está haciendo sé que la universidad distrital también está haciendo un esfuerzo en esa dirección pero aquí quiero digamos plantear otro elemento no sólo frente a la campaña del 2 de octubre sino en general frente a esa pedagogía de paz o pedagogía de los acuerdos de paz que en últimas estamos en mora de hacer y que yo consideraría o por lo menos nosotros lo vemos así eso no se puede decir digamos como en un auditorio de otra naturaleza realmente más que la pedagogía de acuerdo de paz es pedagogía de un programa político de una agenda mínima de transformaciones del movimiento social ¿cierto? mínimo una cuota inicial ¿cierto? una cuota inicial de muchos otros elementos que seguramente pues no están allí y que debemos contener pero sobre la pedagogía yo quisiera decir digamos varias cosas la primera lastimosamente los acuerdos están escritos en una forma que la gran mayoría de los colombianos y las colombianas pues no los entienden ¿cierto? no los entienden ¿cierto? es más pasando por los problemas de lectura y de comprensión de lectura que tenemos los colombianos ¿cierto? la gran mayoría de los colombianos ¿cierto? y ahí digamos hay cada vez encuestas y estudios que revelan que los colombianos cada vez leen menos o leemos menos para no sacarme de ahí entonces por ejemplo decirle a la gente no léase las 297 páginas para decir si vota sí o no digamos en este momento eso ¿a qué nos lleva? ¿cierto? entonces primero el lenguaje en el que están escritos los acuerdos ¿cierto? yo creo que ahí hay un reto pedagógico muy grande ¿cierto? un reto pedagógico muy grande en segundo lugar son unos acuerdos pensados o escritos si se quiere muy en la lógica fundamentalmente racional ¿cierto? y yo creo que la pedagogía de paz que nosotros tenemos que hacer debe ser si se quiere sentipensante sentipensante es decir ¿qué le dice a uno por ejemplo el acuerdo sobre el fin del conflicto entonces que RR no sé qué D más 15 bueno eso qué no eso qué está diciendo que no van a haber más muertos por lo menos en términos de la guerra entre las FARC y el gobierno nacional pero nos quedamos en el D más 15 y en el y bueno y cómo enamoramos a la gente en últimas también de 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 lo que puede significar este momento político yo creo que hay un hay un tema bien importante y lo tercero yo creo que la población del campo en general y por la oportunidad que he tenido por las posibilidades mismas que de la marcha patrúdica que su base fundamental es una base rural el campesino y la campesina el indígeno digamos los indígenas y los afrodescendientes colombianos son personas supremamente inteligentes que además han desarrollado con gran altura esa noción de intelectuales colectivos han creado conceptos pero además han logrado plantearlos en leyes ¿cierto? constantemente están creando y ellos casi que uno diría no necesitan leer los acuerdos en detalle para saber que la guerra tiene que terminar ¿cierto? y para saber que en términos políticos también en términos de sus demandas y de sus posibilidades de acción eso les va a generar una si se quiere una correlación de fuerzas distinta ¿sí? yo diría que mucha gente está pensando no vamos a explicar los acuerdos a los campesinos la labor fundamental estás en las ciudades porque además nos vamos a enfrentar a una paradoja bien 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 compleja y es que la guerra se ha sufrido fundamentalmente en el campo claro aquí se ven las consecuencias del conflicto social político y armado una sociedad digamos abocada en esa dimensión los índices de desplazamiento en las ciudades Bogotá Medellín Cali son ciudades que tienen el 25 el 26 hasta el 28 por ciento de su población producto de población desplazada pero más allá de eso digamos quien ha vivido o por las dinámicas de la guerra y la confrontación armada en concreto son los campesinos y las campesinas o la gente que vive en la ruralidad pero quien va a decidir si la guerra sigue o no pues es la gente en las ciudades ¿cierto? y en buena medida quien va a ayudar a prefigurar ese momento constitutivo de la gente en las ciudades ¿cierto? y creo que ahí hay una labor pedagógica muy importante que realizar y concluyo digamos con esto porque creo que ya me pasé el tiempo hay un debate entonces no esa no es la paz no es que la guerra continúa si la guerra continúa para nosotros está clarísimo que que hasta que no haya un acuerdo con el ELN pues difícilmente vamos a poder hablar de una paz completa ¿si? y para nosotros está muy claro que lo mejor en términos de poder configurar con una correlación de fuerzas favorable para nosotros para quienes queremos cambiar este país es que fuera un acuerdo ahí sí como hemos dicho durante tanto tiempo un solo proceso con dos mesas ¿cierto? y estamos conscientes de que el paramilitarismo sigue ¿si? y estamos absolutamente conscientes de que vamos a dar una lucha porque se cumplan los acuerdos con un estado históricamente incumplido pero eso es una cosa ¿cierto? que tenemos clarísimo pero otra cosa es primero negar la trascendencia histórica pero también la trascendencia en términos de las transformaciones que significa que esos acuerdos llegaran a cumplirse y en esto sí me quiero alejar de las lecturas que dicen que eso pues es nada ¿si? y que le quitan digamos la importancia y la trascendencia a lo que se ha acordado si tuvo que haber 52 años de guerra para conseguir eso ¿si? porque lastimosamente en Colombia las mínimas transformaciones que ha habido del régimen político ha sido producto de los acuerdos de paz porque lo que hemos logrado lo que ha logrado el movimiento social o lo que hemos logrado es del movimiento social ha sido fundamentalmente por lo menos del 91 hasta esta época contener reformas neoliberales pero que uno haya visto avances en términos de las demandas en términos de las de las luchas de los sectores populares salvo algunos elementos muy concretos en términos generales el balance de este periodo concreto habría que decir ha sido un periodo de contención que además si miramos por ejemplo en el plano educativo ha sido desastroso o sea tenemos el neoliberalismo hasta la médula en el plano educativo entonces lo que se ha logrado en La Habana ahí sí es el mejor acuerdo posible pero significa sí posibilidad de transformación si logramos aprovecharlo entonces quiero aquí alejarme totalmente de esa idea de que esos acuerdos pues básicamente no significan nada y creo que difundir esa idea al interior del movimiento popular es un equívoco en términos de un momento que deberíamos estar todos cohesionados a salir a defender eso ah que queremos más claro que queremos más y si en la mesa con el ENE se puede conseguir más pues perfecto pero uno no puede salir a decir como que entonces como yo quiero que en el almuerzo haya más entonces en el desayuno hay muy poquito entonces no me lo como para ponerlo qué pena poner los términos pues tan escuetos pero pero es así entonces digamos quiero aquí manifestar personal y colectivamente alejarme digamos completamente de esa idea y en segundo lugar que nos afrontamos un momento y esto lo digo también con mucho realismo político vamos a una campaña política a una campaña donde necesitamos enamorar a la gente de la paz y no claro la paz puede ser muchas cosas Santos tiene una idea de paz nosotros tenemos otra de lo que se trata de decirle a la gente enamórese de la paz y de llenarle de contenido eso que significa la paz pero entonces yo no puedo invitar a la gente a la fiesta porque se acabó la paz y decirle espere porque la paz si llegó pero medio como que no llegó o como que la guerra si terminó pero como que no terminó eso lo podemos discutir aquí claro en espacios académicos en espacios de las organizaciones pero nosotros no podemos salir a hacer una campaña cierto a decirle a la gente que vaya a votar por el sí sí pero es que resulta que es que la guerra sí continúa entonces la gente ah no pues voto por él ¿no? o estemos felices pero no estemos felices que es un poco digamos la esquizofrenia la que vivimos nosotros en el movimiento social mientras que los otros sectores si tienen claramente digamos a que a que le están apuntando entonces digamos que pena irme como por allí pero pensaba bueno podemos hablar yo no soy experto en Gramsci aunque bueno lo he leído y demás podemos hablar de otras cosas pero me parece que en términos de la utilidad también de lo que se viene en este momento yo sinceramente lo que quisiera compartir con ustedes es eso que lo resumo en esto estamos a puertas de un momento constitutivo como que ese momento constitutivo dependerá mucho de nosotros dependerá en mucho de lo que pase en estos próximos meses en Colombia y para eso hay que lograr la mayor legitimidad posible del acuerdo político en general pero del acuerdo político en concreto porque de ahí se deriva en buena medida una agenda política mínima pero muy importante de transformaciones que si se cumple nos dejará a quienes queremos un país distinto en una situación totalmente distinta es decir también nos estamos jugando el futuro político insisto no de las FARC sino de todos los que estamos aquí que estoy seguro que si estamos hasta las 6 de la noche 7 de la noche hablando de Gramsci es porque queremos cambiar este país entonces quería dejar como esa idea un poco aquí el día de hoy muchísimas gracias gracias David bueno da piedad Ortega y luego Jorge Aponte así que le agradecemos también por estar acá estuvo participando bastante del seminario gracias por estar acá a ti gracias inmensos Hernán por haber estado todo este tiempo con nosotros entregándonos no solamente el pensamiento sino la vida y la biografía de un hombre de un pensador de la altura de Antonio Gramsci Antonio Gramsci es Miguel Ángel Beltrán precisamente me parece que ha sido muy importante que en el marco de este también seminario ayer se haya hecho un reconocimiento un especial mensaje que hoy seguramente le entregaron a Miguel Ángel en una misión especial que había para hacer una campaña internacional por la liberación de Miguel Ángel bueno la pregunta la pregunta por la por la pedagogía y la paz la pregunta por por cómo le vamos a hacer para para agenciar una movilización política necesaria importante que posibilite refrendar los acuerdos yo quiero señalar que este ha sido un compromiso del gobierno universitario de esta universidad que a la fecha se han publicado un magazine pedagógico con una especial digamos atención temática sobre educación y paz que igualmente el profesor Adolfo rector de la universidad hoy justamente publicó en el espectador virtual un artículo de opinión sobre el compromiso de las universidades con la paz en el marco del sistema universitario estatal y asimismo algunos académicos de nuestra universidad hemos estado publicando textos sobre este asunto voy entonces a mapear por donde nuestra universidad todos nosotros profesores estudiantes egresados directivos tenemos que sobre todo este mes sobre todo este mes garantizar que el sí a la paz y el sí al posacuerdo sea arrollador sea como la canción de Silvio una cantera una cantera que sacuda a la derecha de este país para decirles que si es posible que en Colombia exista y pueda existir una oposición política sin la utilización de las armas esa es mi lectura en este proceso porque los acuerdos los acuerdos son una declaración de derechos humanos y por lo tanto es una declaración que se tiene que constituir en una plataforma política de reivindicaciones de afirmaciones de denuncias de exigibilidad a largo plazo así que lo que tenemos estudiantes maestros es un es un repertorio de acciones políticas y es un programa como lo decía el compañero es un programa político que no lo vamos a resolver en un mes por supuesto que no esto es para si poco una década de trabajo y en eso yo creo que va a estar nuestro compromiso ¿por qué pedagogía de la paz? ¿por qué pedagogía y memoria? ¿por qué pedagogía y enseñanza de la historia reciente? ¿por qué pedagogía y narrativas testimoniales? porque es una nueva pedagogía que se pregunta por el lugar de la ética y el lugar de la política y frente a esto señalar que si necesitamos de una nueva movilización de sensibilidades ¿sí? y esas sensibilidades tienen que partir por reconocer que este otro este otro colectivo este otro en condición de poblaciones excombatientes tienen el derecho a existir en este país en la ruralidad o en los territorios donde haya lugar sin tener que tramitar los conflictos estructurales de este país por medio de las armas me parece que ese es uno de los mensajes claves fundantes como lo decía Hernán constitutivo de esta nueva sensibilidad es decir de este nuevo código de ciudadanía que necesitamos instalar y cuando decimos instalar es instalar en nuestras corporidades es instalar en nuestras narrativas es instalar en nuestras subjetividades en nuevas acciones políticas y decimos nuevas sensibilidades porque lo primero que tenemos que reconocer es que hay un otro que está pidiendo no digamos pidiendo no es un asunto de la compasión pero nos está solicitando ser acogidos nos están solicitando que los cuidemos nos están solicitando que los reconozcamos y ese reconocimiento como diría Axel Honnett esa política del reconocimiento tiene que partir por deconstruir políticas del desprecio en este país se ha instalado una lógica del desprecio a los movimientos insurgentes y son ustedes queridos jóvenes quienes tenemos tienen que empezar a cambiar la mirada y a cambiar de lentes para decir esta universidad quiere comprometerse con un proyecto político pedagógico para transformar para educar para alfabetizar para agenciar nuevas formas de vida en este país y uno de esos códigos fundamentales que tenemos que cambiar a propósito de este asunto de la sensibilidad tiene que ser que el desacuerdo no se constituya en enemistad en un país donde se nos dificulta mucho la deliberación se nos dificulta mucho la argumentación se nos dificulta tenemos muchos discursos sobre la diferencia pero cuando producimos la diferencia nos desacomoda nos desinstala y en este país tenemos una cultura que al diferente que al opositor al disidente al transgresor lo borramos y este país lo ha borrado simbólicamente y lo ha borrado materialmente por eso estas dos grandes consignas de América Latina y de Colombia nunca más y basta ya nunca más que borremos al opositor político que se le que se le excluya o se le recluya en las cárceles que lo desaparezcan que lo asesinen esa es la consigna política que hoy necesitamos esa es la proclama y el decálogo que necesitamos decir no solamente al interior de las aulas de esta universidad sino en todas las calles yo tengo que decir que el miércoles para mí fue muy emocionante pero también fue de mucha nostalgia pero también fue de mucho miedo porque yo esperaba que este país y esta universidad se hubiera movilizado por lo que se estaba constituyendo en Colombia y hubo mucha opacidad no podemos seguir con esta opacidad los que estamos aquí 40, 50, 60 tenemos que tener la valentía y el coraje desde mañana mismo de proclamar este sí en los modos y en las maneras como queramos hacerlo esta nueva sensibilidad que necesitamos instalar también tiene que partir por construir nuevos modos de la democracia estamos hartos de democracias representativas estamos hartos de los eslogan que se construyen en los colegios como mera caricatura de este país esos son esos códigos con los cuales nos tenemos que comprometer quisiera también señalar y algunos me han escuchado este asunto de las cuatro A es decir una pedagogía por la paz o una pedagogía de la paz o una pedagogía que construya procesos de paz y cuando estamos hablando de pedagogía nos estamos comprometiendo con un proceso de formación escolar o extraescolar en la política en la iglesia con los medios de comunicación con niños con jóvenes con adultos es una nueva un nuevo proyecto de formación y este nuevo proyecto de formación entonces tiene que atender también nuevos modos de socialización política nuevos modos de cultura política es decir nuevos modos de ciudadanía de manera que estas ciudadanías uno tiene que de construir la amnesia instalada en Colombia y es una amnesia que circula por los currículos que circulan los planes de estudio que circulan los manuales es una amnesia que no ha enseñado lo que ha significado el conflicto social armado en Colombia así que empezar por una pedagogía significa trabajar por reconocer que hubo un conflicto social armado en Colombia con un movimiento insurgente como la FARC y que todavía hay otro movimiento insurgente en disputa por decidir por definir si entra en el mismo proceso o si entra en este proceso o en otro proceso de negociación así que esta amnesia tenemos que deconstruirla y los primeros que necesitamos de construirla somos nosotros maestros y ustedes nuevos maestros de Colombia hay que conocer lo que ha pasado en 50 y 60 años hay que reconocer la historia de la violencia política en Colombia hay que reconocer a las víctimas de esta violencia política uno de los modos en que lo podemos reconocer es leamos reconozcamos todas estas narrativas testimoniales que en Colombia existen literatos poetas cuentistas nuestros campesinos nuestras mamás nuestros papás relatos orales historia reciente tantos escritores de nuestro país cuyos libros no circulan a veces ni siquiera en nuestras universidades Alfredo Molano Elsa Bler Arturo Álape Mara Jimena Duzán Miguel Ángel Beltrán y tantos otros así que hay que luchar contra la amnesia porque paradójicamente el Estado también está construyendo políticas de olvido al Estado le interesa tener políticas de olvido y eso es lo que viene instalando el Ministerio de Educación Nacional con competencias y estándares en ciudadanía con modelos de convivencia vía control con lo que pasó hace dos semanas ese debate el cual como bien nos lo ha hecho saber Hernán no tuvimos la capacidad de hacer una movilización por el sí en el marco de lo que pasó con las famosas cartillas con respecto a la identidad de género etcétera otro de los asuntos de la pedagogía de la paz tiene que ver con la fascia este país todos nosotros somos también en estos encuentros generacionales somos un país que no sabemos nombrar lo que ha pasado y lo que sigue pasando en Colombia es un país que no tiene la palabra para nombrar víctimas violencia conflicto y necesitamos recuperar la palabra porque ha habido demasiado silencio mucho silencio en el aula mucho silencio en la universidad por supuesto que es un silencio que también ha sido mejor dicho que también ha sido administrado por el Estado cuando hablo de Estado hablo de todos los dispositivos del Estado vía currícula vía leyes vía estructuras jurídicas etcétera así que por eso el sí es tan importante por eso el sí tiene que ser multicolor por eso el sí tiene que ser poético tiene que llenarse de música tiene que llenarse de performance sí es cierto ahora no vamos a tener el tiempo para las 292 páginas vamos a tener el tiempo suficiente después del sí arrollador que vamos a tener vamos a tener el tiempo de hacer diplomados seminarios de buscar traducciones a esos documentos de buscar nuevos modos de presentarlos de trabajarlos con los niños con los jóvenes con nosotros pero el sí el sí tiene así como las manillas que están circulando por allí tienen que sonar timbres por la paz yo creo que esta universidad sus organizaciones políticas nosotros los maestros los consejos estudiantiles todos los días tendría que haber algo majestuoso con respecto al sí un performance un recital una puesta en escena un recital de poesía qué sé yo pero que todos los días y es un poco la propuesta aquí Jorge que podamos movilizar y los que estamos acá poder la otra semana convocarnos a un taller de iniciativas por el sí ahora mismo podemos decir qué día o el mediodía para construir múltiples que todos los días la universidad está diciendo el sí y por la paz bueno este asunto con respecto a la fascia bueno hay muchas cosas para hablar de la fascia y de la amnesia por supuesto porque hay que entrarle vía memoria histórica hay que entrar vía insisto de enseñanza de la historia reciente bueno hay toda una serie de constructos epistemológicos porque esto hay que llenarlo también de teoría en términos grancianos teoría praxis sociopraxis en términos freirianos teoría práctica es decir hay una dialéctica que tenemos que imprimirle a esto hay una hermenéutica que tenemos que digamos entrarle para agenciar digamos como estos procesos también de formación la tercera de construcción en términos de movilización en estas pedagogías tiene que ser la anestesia este país está muy anestesiado mucho mucho nosotros aquí estamos muy anestesiados un momento histórico como esto y no sé no sabría qué pasó el miércoles qué sigue pasando pero yo soy de la generación de los 60 y para mí que se haya firmado ese pacto por supuesto no soy ingenua no creo en santos por eso digo que esta es una agenda política es una agenda seguramente faltaron muchos asuntos programáticos faltan muchos asuntos pero pero insisto para mí lo fundamental que no haya un arma para dirimir los conflictos que no haya un peto en esta universidad para dirimir en los conflictos para mí eso es más que suficiente que haya múltiples formas de resistencia sí y las vamos a necesitar mucha creatividad en estas formas de resistencia de acciones políticas repertorio de acciones etcétera así que hay que batallar también contra esta anestesia y hay que batallar en la casa con la mamá con el abuelito con mi hermanito con el vecino con el tendero con sí hay que decirles mire sabe lo que está pasando por eso insisto en cómo le vamos a hacer para que este sí sea multicolor y finalmente de construir y agenciar para también batallar contra la asepsia hay políticas de higienización en este país que nos quiere comillas limpios que nos quiere fuera de la izquierda todavía ese asunto de la izquierda parece que generáramos monstruos parece que fuéramos fantasmas ni siquiera duendes porque los duendes nos enamoramos de los dientes de los duendes pero a los monstruos les tememos a los fantasmas qué horror así se sigue concibiendo a los excluidos a los desiguales en este país a los que hacemos política desde la izquierda a los que nos asumimos desde una militancia por la vida y por los derechos humanos así que hay que combatir esa asepsia instalada en los medios de comunicación instalada por el estado porque a propósito de nuestros presos políticos se dice hay que higienizarlos hay que cambiar de la conciencia bueno y aquí por supuesto que muchos de ustedes estuvieron más tiempo en el seminario con Hernán de Gramsci y creo que a propósito de Gramsci la política se construye con el afecto la política la construimos con el vínculo social y el vínculo pedagógico la política y la pedagogía que van juntitas tiene que reconstruir comunidades filiales en este país en esta universidad comunidades emocionales necesitamos una cantera para la paz aquí les entrego mi compromiso y antes de que finalicemos este espacio hoy quienes nos queramos encontrar con dos con tres con cuatro con quince o con veinte seremos capaces de desplegar que esta universidad suene en el país como diría el poeta Luis Vidales que suenen timbres por la paz porque la paz se tiene que enseñar con dignidad y la dignidad para esta universidad es un nuevo campo de batalla muchas gracias muchísimas gracias le pasamos el micrófono a Jorge bien tratar de ser conciso porque tres asuntos una discusión sobre la idea de pedagogía de paz educación para la paz y formación política una segunda la concepción que si no es Gramsciana se ha acercado o se ha venido acercando gracias a las lecturas a este curso seguramente pero a la reflexión que hemos tenido y esa es la concepción de sociedad y cómo está en la médula de esa concepción la idea de conflicto y esa es sobre todo una lectura consuleta y digamos hemos venido discutiendo con Hernán en pasillos y él se va con la tarea inclusive de leer a Stanislado Zuleta y llevarse a la Argentina y que allá lo conozcan porque creo que hay puntos de encuentro con el mismo grancho no lo leyó te puedo tener cierta certeza de eso de que nunca lo menciona nunca lo referencia ninguno de sus escritos o cursos transcritos y creo que Zuleta ahí tiene un montón todavía de cosas que decirnos y lo tercero y lo último es una lectura de los acuerdos 297 sino una lectura de lo que se ha acordado en términos de la formación y del conflicto entonces lo primero ¿por qué no educación? ¿por qué no pedagogía? uno porque solemos tener la costumbre de volver modas las palabras y digamos hagamos pedagogía a la paz entonces suena pedagogía se le vacía su contenido entonces pedagogía es como una metodología a ver cómo le explicamos a la gente y creo que inclusive en el corto y en el largo plazo lo que movilizamos la academia lo que moviliza las organizaciones sociales lo que movilizamos en los partidos políticos son procesos de formación que superan los esquemas de educación o inclusive que los pueden involucrar a eso hago alusión a lo que aquí mismo en la universidad se ha escrito y es se lo recomiendo inclusive es un artículo que se titula así aquí todo es formativo y es la experiencia investigativa con organizaciones campesinas con organizaciones de base que dan cuenta de que la manera en que se forman sujetos líderes lideresas nuevos integrantes de esas organizaciones no solamente tiene que ver con esquemas de educación esquemas partidarios esquemas de formación de cuadros sino que todo lo que pasa en la vida cotidiana tiene un componente de formación de ese sujeto y para no seguir en el baseamiento del contenido ¿qué significa la formación? es que los procesos educativos cada vez más se han convertido y en eso tiene mucha tarea también la idea errada que hemos tenido de pedagogía cada vez tiene más un proceso de adoctrinamiento o un proceso de domesticación o de aculturación el proceso de formación los procesos formativos tienen todo lo contrario le permiten al ser humano le permiten al sujeto independiente de su edad tomar y fijar una posición se sitúa es infligir en lo más profundo de su existencia el deseo por no sólo cambiar su existencia sino desear que sea distinta ahí vamos tocando a Zuleta no es suficiente con que la gente pueda participar sobre todo es que la gente quiera hacerlo que sienta el deseo de participar que sienta que es invivible o que sintamos que es invivible seguir en este modo de existencia en eso los procesos formativos con tanto que lo han mencionado acá los entipensantes con otras formas de relación de la praxis tienen mucho que involucrarse pero además porque si lo reducimos a educación para la paz que ya viene de larga data o pedagogía para la paz que es lo que se ha venido acuñando recientemente perdemos la perspectiva de que sea la organización social el movimiento social o el sujeto colectivo singular tiene una perspectiva de mundo se la dibuja se la sueña busca alcanzarla en el ejercicio utópico y entonces va más allá del plebiscito va más allá de la implementación de los acuerdos sino que tiene todo un conjunto de principios mínimos que definen por qué está en el mundo por qué está viviendo por qué quiere vivir es toda su concepción terrenal por qué siente que vibra su existencia lo formativo llega a ese lugar en las escuelas claro que las escuelas formales se adelantan procesos formativos aquí valga una anécdota siempre las menciono entonces en una de las cátedras que he mencionado que adelantamos en los colegios un profesor llevábamos cuatro cátedras en ese colegio y un profesor me pregunta profe por qué tanta insistencia en hacer cátedras en los colegios con estudiantes de cuarto quinto octavo noveno décimo décimo si ellos no votan y una que otra hemos hecho con profesores que sí votan por esta noción de formación los que van a votar sí ahorita los ciudadanos que tienen cédula pero lo que está ahí digamos de presente es la base social las personas que no solamente van a verificar que simplemente eso sino las personas que van a ser realizables y que van a gobernar este país que sientan que quieren y que pueden y que deben gobernar este país por eso son esos proyectos formativos porque también tienen un largo aliento eso se vincula con un segundo aspecto y es la idea de sociedad y de conflicto uno no puede pensar un proyecto formativo y creo que eso es muy Gramsciano también uno no puede pensar un proyecto formativo político si no tiene una concepción de sociedad que la sostenga Stanislav Zuleta escribió en 1985 una respuesta a un cuestionario que le envía a una revista la revista La Cábala y le preguntan para él qué es la guerra vemos el escenario en ese momento hay una tregua bilateral entre inicialmente las FARC y el gobierno colombiano entonces hay una discusión alrededor de ello Stanislav da respuesta y este documento se reprodujo en muchos otros libros ahora en las reediciones pero menciona varios aspectos uno el primero lo leo textual para combatir la guerra con una posibilidad remota pero real de éxito es necesario comenzar por reconocer que el conflicto y la hostilidad son fenómenos tan constitutivos del vínculo social como la interdependencia misma y que la noción de una sociedad armónica es una contradicción en los términos la erradicación de los conflictos y su disolución en una cálida convivencia no es una meta alcanzable ni deseable ni en la vida personal en el amor y la amistad ni en la vida colectiva es preciso por el contrario construir un espacio social y legal en el cual los conflictos puedan manifestarse y desarrollarse no acabarlos sin que la oposición al otro conduzca a la supresión del otro matándolo reduciéndolo a la impotencia o silenciándolo aquí hay una primera definición de sociedad los vínculos sociales las relaciones cotidianas lo que nos hace poder vivir juntos está estrechamente ligado con la noción de conflicto las relaciones humanas son conflictivas y se distancia de nuestra concepción de sociedad a la violencia lo están deponiendo a la guerra para oponerse a la guerra y lo dice en otro espacio en otra línea no es un pacifismo tonto o vacío sino tiene que ver con una noción de sociedad y una sociedad que quiere vivir no a pesar de los conflictos sino gracias a ellos que se supera gracias al reconocimiento de los conflictos y que crea instancias culturales espacios necesarios en los cuales se puedan dirimir se puedan tramitar esos conflictos porque es una concepción de sociedad porque para eso necesitamos sujetos maduros sujetos que sepan que quieran y que puedan y que estén armados de conocimientos de sensaciones de afectividad para poder tramitar esos conflictos dice un poco más adelante si alguien me objetara que el reconocimiento previo de los conflictos y las diferencias de su inevitabilidad y su conveniencia arriesgaría a paralizar en nosotros la decisión y el entusiasmo en la lucha por una sociedad más justa organizada y racional yo le replicaría que para mí una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos no es un conflicto que las personas se mueran a las puertas de un hospital eso también es violencia esa es la guerra un conflicto tiene que ver en términos societales y es la manera como tramitamos el acceso y la garantía efectiva de un derecho que en este caso es fundamental y es el derecho a vivir que se sostiene y que no se ha podido sostener en Colombia por un derecho económico social o cultural esa es la guerra esa es la violencia lo que tenemos con este primer documento de acuerdo con esta negociación con una parte de la insurgencia es una ventana de oportunidad para poder tramitar eso pero eso requiere un montón de sujetos maduros que sepan vivir en esos conflictos dice de reconocerlos y de contenerlos de vivir no a pesar de ellos sino productiva e inteligentemente en ellos y aquí finaliza solo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra maduro para el conflicto es un pueblo maduro para la paz 1985 un pueblo maduro para la paz un pueblo maduro para el conflicto es un pueblo preparado en términos formativos la profesora con la profesora Piedad compartíamos ese desazón del miércoles pues en términos formativos uno tiene que hacer una lectura de qué es lo que ha sucedido con nuestra población ha sido una población entre comillas educada hemos sido una población educada o mal educada que no ha contado con una opción formativa que le permita pensar que la sociedad o que la vida puede ser distinta por eso esto pasa o puede que pase en lo urbano sin pena ni gloria a diferencia estoy seguro de muchas zonas del país rurales en las cuales esto se vivió como un logro porque no han sido educadas entre las comillas o mal educadas pero si han tenido una noción muy profunda de su formación de lo que quieren cambiar lo decía David hace un momento sin tantas ambigüedades tienen un principio que rige su existencia pero aún así necesitamos y aquí paso al tercer punto rápidamente necesitamos eso que ha mencionado Zuleta de un pueblo maduro para los conflictos y un pueblo maduro para los conflictos es un pueblo que sabe y que quiere ser poder poder político en un principio si uno hace una lectura atenta de las 297 páginas uno de los elementos que deriva de ellos es la creación de toda una nueva institucionalidad entre esa nueva institucionalidad tiene un principio de buena fe y es maximizar la participación directa la democracia directa con la creación de por lo menos los hemos contado varias veces en su lectura ocho consejos nuevos ocho consejos nuevos de participación que van a decidir la vocación productiva que van a decidir hasta dónde va la frontera agrícola que van a decidir los mecanismos que van a verificar los mecanismos de implementación que van a decidir la manera que se van a sustituir los cultivos de uso ilícito etcétera etcétera van a requerir y van a darle la ventana de oportunidad la posibilidad a varios sujetos organizados no organizados en los municipios en las zonas más afectadas por el conflicto armado de participar y si no están preparados si no saben qué es un documento COMPES si no saben cómo cuáles son los términos en los que se discute se dialoga se conflictúa con quien hoy en día tiene el poder político ahí hay un reto que va más allá precisamente de lograr los votos para el plebiscito y es el reto de pensar cuál es el pueblo maduro que estamos educando o cuál es el pueblo maduro que estamos formando para que realmente pueda gobernar Zuleta tiene una concepción en otro documento que no hemos podido conseguir para que Hernán se lleve bueno el libro el documento así se encuentra y es el discurso que da en un campamento del M-19 cuando el M-19 ha decidido dejar las armas en Santo Domingo y uno de los aspectos que les menciono allí es ustedes están tomando una decisión muy difícil y es hacer política sin armas pero con todo lo que implica hacer política en este país que puede ir desde la politiquería como se conocía hasta ese momento y la seguimos conociendo o fundar una nueva noción de política que cree una nueva opción de poder y para él el poder no era el poder político solamente en el Estado sino era y esto creo que es Gramsciano también el poder popular que la gente pueda tomar decisiones sobre su vida cotidiana en lo más micro o en lo más inmediato de su existencia los consejos que se van a crear por ejemplo municipales sobre la vocación productiva tiene que ver con ese poder popular es una paradoja que el urbano decida sobre lo rural donde ha tenido mayor calado el impacto del conflicto pero en lo rural va a haber una maximización de esos conflictos y necesitamos personas formadas que logren que quieran hacer de ese país y aprovechen estos acuerdos para generar o construir un nuevo país sin ponerle todavía un nombre a eso yo dejo hasta ahí muchas gracias muchas gracias Jorge abrimos si les parece a intervenciones comentarios preguntas bueno pues como primero agradecer el espacio creo que fue como muy importante el volver a encontrarse con la academia no soy tampoco de esta universidad he aprendido a quererla muchísimo y también siento la ausencia de este tipo de cosas en nuestra universidad en la nacional desde otro tipo de situaciones desde una condición mucho más tranquila y pues asumiendo las palabras de piedad como con todo por hacer también creo que un sí pero no no es nada entonces vamos por el sí sí es necesario un sí pero también sobre todo necesitamos el vamos por más y vamos siempre por más y vamos por todo yo te quería preguntar como qué era lo que llamabas frente a revolución pasivos ¿por qué? porque creo que en efecto ahorita sí vamos por todo y vamos por más y vamos por el sí pero no estamos planteando los escenarios en dónde nos vamos a encontrar para esto o cómo vamos a hacer nuestras agendas para luego hacer realmente la paz en efecto los acuerdos como profesional se me hace sumamente interesante los veo los saludo como mujer como feminista creo que me di la oportunidad de acompañar la subcomisión de género que fue lo que hicimos en todas las en todas las videoconferencias y fue un escenario realmente que que pretendió ser incluyente es decir como si se le critica mucho a esta negociación la puerta cerrada y en medio de una y en medio y en medio de hostilidades porque el cese bilateral se dio el cese se dio el acuerdo de cese se dio hace muy poco si permitió darnos cuenta cómo nuestras organizaciones siguen siendo sumamente machistas tenemos muy pocas luceras tenemos muy pocas como muy poca la representatividad pero si hay un ejercicio de decir aquí necesitamos que las mujeres hablen o aquí necesitamos que las mujeres construyan de nuestro lado entonces pues bueno esos dos puntos hay muchas cosas más se me quedan muchísimas cosas más pero pues se iniciaría solo por veces por eso bueno avanzamos si quieren con lo que planteó la compañera yo un breve comentario más allá de después compartir el micrófono yo creo que el concepto de revolución pasiva es muy fructífero para pensar la coyuntura latinoamericana las últimas décadas y como advertencia y quizás como matriz de análisis de los procesos de acuerdo precedentes es decir en qué trocó el proceso que involucró incluso una asamblea constituyente y una reforma constitucional si uno lo piensa retrospectivamente revolución pasiva no equivale a pasividad al contrario es un proceso activo pero es pasivo desde el punto de vista de las clases subalternas es decir la iniciativa la tienen las clases dominantes y es una revolución restauracionista es decir es una transformación radical de la sociedad pero es pasiva desde la perspectiva de lograr imponer los objetivos la perspectiva de las clases populares entonces en el caso específico de Gramsci él piensa cómo culmina el proceso de unificación en Italia y cómo quienes lideran ese proceso finalmente son las élites y el campesinado curiosamente si bien tiene un protagonismo en regiones sobre todo en el sur no logra imprimirle su capacidad de iniciativa su objetivo a ese proceso de unificación esa idea de revolución pasiva que Gramsci la llama revolución sin revolución en el sentido que es una transformación radical pero sin embargo no trastoca las bases fundamentales que hacen posible que se elimine por ejemplo la violencia estructural por ejemplo las relaciones de dominio eso creo que en buena medida se puede analizar en la clave del opacamiento de la debilidad del eclipse de ciertos gobiernos progresistas hasta que punto no hay que leer en una clave de revolución pasiva también la debilidad o la contraofensiva de ciertas derechas en la región pero bueno digo me parece que que esta idea quizás es sugestiva como llamado de atención para leer en que derivaron ciertos procesos y sobre todo para vincularlo con lo que implica un proceso constituyente en esta clave del pueblo maduro que decía Jorge si estamos o no en condiciones de plantear como propuesta integral no solo una asamblea constituyente un proceso constituyente y si hay sujetos políticos que puedan dinamizar ser protagonistas de ese proceso Coutinho falleció hace unos años pero un pensador brasileño gramsciano que supo acompañar también los procesos formativos del MST de Brasil trataba de leer como contrarreforma como en parte revolución pasiva a lo que realizó el neoliberalismo efectivamente el neoliberalismo fue una radical transformación de la sociedad pero que implicó en buena medida un rol pasivo no protagónico de las clases subalternas o activo en una clave de subalternidad por ejemplo de la incorporación por la vida del consumo así que bueno en esa clave insisto si restauración puede equivaler a radical transformación de la realidad pero desde una perspectiva regresiva yo quisiera referirme a las agendas porque hay un asunto que nosotros necesitamos problematizar con respecto a las agendas lo sitúan los procesos de movilización social y tiene que ver con digamos con un direccionamiento que lo ha hecho muy bien el Estado y ha sido y es focalizar las reivindicaciones de los procesos sociales de los procesos políticos entonces hoy tenemos fragmentados todos los derechos en términos de reivindicaciones por ejemplo los grupos poblacionales hacen su propio inventario su propia plataforma de reivindicaciones las políticas de vulnerabilidad entonces nos entregan que hay reivindicaciones específicas para comillas habitantes de frontera para poblaciones en situación de discapacidad para poblaciones víctimas de conflicto etcétera etcétera los campos de lucha de los movimientos entonces también se fragmentan entonces las mujeres tienen su propio repertorio los indígenas le suman sus repertorios los afro los sindicalistas los estudiantes etcétera etcétera yo creo que hay un nudo de conflictos muy fuerte y esa fragmentación tipo focalización lo que está haciendo es muy desafortunado además es que viene instalando es una lucha de precarización o sea una lucha de compensación y no nos estamos sumando entonces cada quien intenta lo suyo las universidades intentamos lo nuestro entonces el derecho a la educación solamente el derecho a la educación y el derecho a la salud y el derecho a la vivienda y el derecho al trabajo bueno ahí yo creo que digamos si necesitamos recomponer o una nueva recomposición si necesitamos revisar estrategias y tácticas si necesitamos sumar como vínculo social en este país roto empezando también por los sindicatos necesitamos oponernos a esta focalización de las políticas en términos de reivindicaciones fragmentales para mí esto es un asunto que yo creo que tendríamos que trabajar al interior de los procesos y movimientos sociales yo quisiera hacer como dos comentarios respecto a lo que Marta ha planteado no lo primero claro vamos por más yo claramente dije que por todo si yo creo que los los acuerdos de la Habana son y bien lo dijo un acuerdo programa mínimo y creo que Jorge retomó una dijo una expresión que quiero retomar y es especialmente el acuerdo de participación política es herramientas para profundizar e incentivar la participación de la gente y lograr dinámicas más allá de la representación como como nos la ha moldeado mucho el neoliberalismo entonces claro vamos por más pero pensándolo ya en una lógica obvio digamos ya no tanto de la reflexión estratégica sino de la reflexión táctica de lo que estamos en este momento y ahí sí qué pena volver un poco a ese escenario sé que la dinámica del seminario no es solamente pensarse algo de corto plazo sino del mediano y largo plazo pero para que haya un largo y un mediano tiene que haber un corto digámoslo así y en eso el sí afirmativo y el sí valorativo positivamente lo que tenemos es muy importante lo segundo es yo también hablaba de revolución pasiva utilizaba ese concepto granchiano y bueno digamos aquí en términos del seminario hay una autora mexicana seguramente ustedes la han leído Beatriz Estolobics que hace mucho el balance de estos gobiernos progresistas o democratizadores o revolucionarios de acuerdo al caso como lo queremos denominar y la discusión de posliberalismo posneoliberalismo y los fenómenos de revolución pasiva ¿por qué traigo yo a discusión o a colación el término o el concepto de revolución pasiva en función del momento político de los acuerdos y esto parte de una consideración o una caracterización anterior propia seguramente polémica y es que estos acuerdos también se dan en un momento de crisis del régimen político o sea mucho la apuesta del establecimiento de sentarse de alugar con las FARC y buscarlo hacer con el EN es también superar uno de los elementos de crisis que tiene el régimen y es una crisis de legitimidad y tener actores tan fuertes por fuera del régimen político ¿cierto? entonces en últimas el acuerdo y el escenario de implementación puede ser dos cosas o puede resultar siendo efectivamente esa agenda de transformación ¿cierto? de mínima o de mínima no de democratización de la sociedad colombiana y abrir campo y posibilidades para transformaciones más profundas ¿cierto? o puede ser simplemente ahí sí en aras del concepto de revolución pasiva un escenario en el que con nuestras propias palabras nuestros propios conceptos nuestras propias luchas el régimen y el establecimiento a través de intelectuales orgánicos que ellos también lo tienen a través de sus digamos de sus actores o de sus partidos políticos pues logren hacer lo que tanto se ha hecho de cambiar todo para que todo siga exactamente igual ¿cierto? entonces a eso me refería un poco en términos de que si no nos ponemos las pilas pues puede ser que desaprovechemos esta oportunidad histórica ¿cierto? y termine cambiando todo para que todo siga exactamente igual y nos quiten el concepto de paz inclusive nos quiten el concepto de paz con justicia social que nos quiten el concepto hasta de territorio digamos que nosotros hemos configurado prefigurado y ahí también digamos hay que poner una alarma desde la academia desde los movimientos sociales y desde todos los actores a eso me refería un poco en mi caso y en mi intervención cuando aludía al concepto de revolución pasiva Yo quiero agregar una última última cosita y es esa afirmación de construir un espacio social y legal y desconstruir un espacio social y legal tiene que ver también con el reconocimiento y la recuperación de formas de participación que ya existen no tanto en lo urbano aunque hay algunas en los sectores populares sobre todo sino también en lo rural la forma en que se toman decisiones la forma en que las personas pueden dar cuenta de su forma de sentir de pensar y que eso puede involucrarse en la definición de los rumbos o los destinos de las personas de determinada comunidad eso está al interior digamos de los acuerdos y yo creo que lo mencionaban hace un momento hubo una participación yo sí creo importante en la definición o el acompañamiento de estos acuerdos por parte de las organizaciones sociales y en parte de esa participación lo que buscó fue involucrar esas otras formas de toma de decisiones voy a mencionar una solamente una digamos lo que tiene que ver con la manera en que se toman decisiones en las que hoy en día están constituidas zonas de reserva campesina no tienen que ver con la democracia representativa no tienen que ver digamos con modelos o fórmulas comunes de participación sino que pasan por otros canales que inclusive van por el consenso y eso es muy complicado formar a un montón de sujetos que modifiquen su sistema de educación y aculturación que siguen pensando que la democracia es las mayorías es toda una modificación de eso lo mencionaba David la idea de formar una base social un espacio legal un espacio social también tiene que ver con la promoción de la participación que es la tercera parte del punto dos entonces no solamente que la gente se respete el derecho a la oposición el derecho a disentir sobre el establecimiento la protesta social etcétera que se tendrá que maximizar con los conflictos sociales que nos quedan por tramitar sino sobre todo sobre todo para ganar más o sea para ganar más es cómo vamos a alcanzar lo voy a decir esto está en cámaras esto queda grabado en las memorias lo voy a decir cómo vamos a hacer quienes creemos o consideramos que el mundo debería ser socialista no sé de cuál tipo a lo colombiano pero cómo vamos a hacer para generar maximizar la participación política y eso no tiene de otra distinta sino formando políticamente a esos sujetos que se lo sueñen que lo quieran que lo consideren todavía uno dice comunismo y se asustan entonces cómo puede uno formar digamos políticamente a esas personas que van a sostenerlo que lo van a sostener que son los que van a alcanzar o con los que vamos a alcanzar más a eso me refería también con lo de ser gobierno ¿alguna otra intervención? ¿pregunta? Bueno, yo quiero agradecer yo soy invitado por mi a la universidad pedagógica yo no pertenezco a ninguna universidad ni pero es una organización yo vivo en el barrio Contigo pertenezco a una organización que se llama Copaco que es de salud y aquí se está hablando y lo primero que yo he escuchado y ustedes dicen que hacemos bastantes organizaciones y yo siempre he visto y en la organización que la no pertenezco tenemos muchos conflictos hay veces nosotros peleamos que porque la persona no me cae bien o porque la persona no hago bien o porque trae unos criterios y trae unos derechos o unas unas cuestiones o sabe de pronto un poquito más que uno entonces uno muchas veces no está de acuerdo nosotros siempre en vez de organizarnos nos desorganizamos y yo le decía porque nosotros la juventud actual no está con la con las personas que tenemos la experiencia o que hemos vivido estos procesos es que cuando existía el liberalismo el conservatismo que eran dos partidos no más y había tantos problemas y tantas influencias tantas políticas y nos dominaban y ahorita que hay tantos partidos y tantas cuestiones lo que ustedes están diciendo ¿por qué nosotros como padres o yo que tengo mi hija cuando yo la cuando ella pasó pasó para la universidad pedagógica a mí me preguntaban que si me daba miedo decir que mi hija estaba en la universidad pedagógica ¿por qué? Exacto nosotros tenemos un concepto de que si está en la nacional o está en la pedagógica donde está entonces es una persona revolucional y es una persona que no puede pensar de otra forma sino revolución ni revolución y la educación aquí nosotros la vemos claro ustedes estudian se preparan lo que usted dice grandes lectores de granchi yo no había leído o no había tenido ese concepto mi hija me invitó a este seminario o a esta conferencia yo quisiera saber cuántos padres de los que están aquí presentes ustedes invitaron a sus papás para que vinieran a esta conferencia entonces realmente nosotros estamos hablando de que queremos hacer una educación sobre la paz y que nos conviene a todo el mundo no solamente a los estudiantes en la educación sino lo que decía la profesora en cuanto a salud educación vivienda es que tenemos todos los derechos que el conflicto yo no lo sabía yo no yo soy un poco lector pero mi hija me ha inculcado que uno para poder discutir para poder no estar en estos escenarios tiene que leer tiene que prepararse en algunas cosas pero yo no puedo venir a discutir a pelear que porque usted me cayó y de la persona muchas veces yo no salgo ni mi vecino yo muchas veces voy en el bus y peleo con la persona que menos debo pelear nosotros nosotros peleamos por pendejadas y bobadas que estamos haciendo yo decía este seminario cuando llegué el primer día estaba lleno full y mi hija me dijo yo quiero esperar cuando termine el seminario cuando estamos entonces no hay un compromiso en nosotros no hay un compromiso en la sociedad no hay un compromiso en el cual nosotros veamos y queremos cambiar este país que ustedes mismos lo están diciendo estamos sometidos desde que existía el liberalismo desde que bueno porque nosotros no tenemos memoria nosotros se nos olvidan las cosas fáciles nosotros nos gusta y lo memorizamos y lo dice en los medios de comunicación que nos están haciendo cuando salen las novelas o la cuestión de Pablo Escobar todos nos interesamos por una cuestión que el narcotráfico los incluyó nos ha incluido siempre pero eso sí nos interesa nos interesan cosas que no tenemos nada que ver yo creo que si nosotros lo que está diciendo la profesora a ustedes como educadores como este espacio lo brindaran en los barrios en otras sedes en otras partes yo ahorita que quedó un mes para pues a mí alguien me decía Pedro si yo voy a votar por el sí ¿qué gano? o si yo voy a votar por el no ¿qué pierdo? entonces le dije no lo que usted piense usted que piensa sobre la guerra o que ha pensado sobre qué conflicto que tiene usted pero la gente no sabe la gente no sabe y los medios de comunicación le han dicho no que sí que hay que votar por el sí Uribe dice que por el no porque ya le conviene muchas cosas mucha gente también está escéptica de votar y decir no porque es que esto va a seguir la guerra y lo que ustedes están diciendo que no va a seguir la guerra en muchas cuestiones porque hay gente que está aguantando hay gente que no tiene las posibilidades de estudiar de trabajar que a una persona a los 20 años aquí llegan entonces y nosotros a los viejos o a las personas nuestros padres también los dejamos como un punto allá o sea no hay espacios para ellos también venir a hablar o el miedo que les da entonces nosotros cuando iban a una reforma de educación que la Universidad cada una y toda la a nivel nacional hicieron para que no se hiciera casi una privatización y salió todo el mundo pues nosotros los padres no salíamos pero si privatizan todas las universidades pues fresco pero nos toca sacar otra plata otra cuestión nosotros nos da miedo salir porque porque es que aquí no es romper vidrios no es poder tras milenio y por eso nada ni nada yo no creo que es que solo esa cuestión vaya a cambiar las políticas entonces muchas veces nosotros no salimos a acompañar eso porque vemos que hay unas cuestiones totalmente distintas en las cuales ustedes como como personas educadoras que se puede hacer una revolución pero no lo que ustedes están diciendo sin armas sin piedras sin cuestiones de que tengan que volver a la policía bueno la policía no aquí nos reprimen de todas formas de todo con policías con lo que sea si yo por la calle me pide papel bueno lo que sea si yo saque ahorita la cuestión de eso de tras milenio para me quieren porque me pidieron mis datos personales que tienen todos saben a que hora me sumo de tras milenio donde estoy como estoy que o por qué tienen que casi vivir en mi vida privada pero a nosotros nos da miedo es eso salir a que nos inviten a una marcha de lo que está diciendo ella porque nosotros creemos que es que vamos a joder de tras milenio porque vamos a joder que salen personas en la pucha les toca salir porque los jueces desaparecen bueno muchas cosas yo respeto eso porque es respetable las personas que hacen eso pero nosotros los padres de familia o las personas que ya pasamos por esas cuestiones porque no salimos por miedo por ese miedo que nos da pero yo creo que si nosotros cambiamos y si ustedes los jóvenes y lo que está diciendo el profesor y lo que dijo ustedes los jóvenes y las universidades van a los barrios y con las personas que vieron esas situaciones cuando los liderarios conservadores podemos intercambiar porque no se ha podido cambiar esta cuestión y seguimos en lo mismo pero lo que usted dice tenemos una oportunidad grandísima y si no la aprovechamos el 2 de octubre es porque nosotros seguimos aceptando de que el señor Uribe y las personas que manipula a él nos sigan pegando muchas gracias ¿alguna otra intervención? si no vamos cerrando bueno le agradecemos muchísimo a David a Jorge a Piedad en particular yo personalmente siempre vengo y para mí es un enorme aprendizaje poder compartir desde lo afectivo desde lo intelectual y lo académico con ellos y con el resto del equipo de la pedagógica también a ustedes por venir acá sostener este espacio y bueno ojalá que se multiplique como decía el compañero también a los compañeros y compañeras de Marcha Patriótica lamentablemente no pudieron venir los compas del Congreso de los pueblos pero por lo menos en Argentina de manera constante estamos tratando de visibilizar lo que es el conflicto social, político y armado aquí y sobre todo acompañar al pueblo colombiano aportando un pequeñito granito de arena a este proceso que lo sentimos como propio así que bueno redoblar la apuesta por el hermanamiento entre Argentina y Colombia y los pueblos de Latinoamérica y volver a agradecerles realmente por esta oportunidad a que se va bueno de nuevo muchas gracias reiterar varias invitaciones una si hay que ir a los barros vamos de una la hora que quieran el día cuadramos pero hay que ir le vamos a meter la ficha no solo este mes como lo hemos venido haciendo sino a donde toque ir no les digo el milagro no el santo pero hasta pasólogos nos han dicho y que ganamos plata y estas cosas nada nosotros no hacemos eso por eso convicción política el miércoles les reitero entonces inauguramos la cátedra de paz la versión de este semestre sala Paulo Freire en la calle 72 a las 5 de la tarde están invitadas Piedad Córdoba y Iván Cepeda vamos a tratar el tema de alcances y perspectivas del plebiscito por la paz vamos a empezar y acabo de llegar ya la confirmación en el departamento de ciencias sociales también entrada libre todos los lunes empezando este lunes hasta el lunes 26 de septiembre cada lunes vamos a hacer discusión y socialización del acuerdo en cada uno de los puntos eso va a ser los lunes a las 5 de la tarde está pensado esa hora no solo para que los estudiantes que van terminando la jornada puedan asistir sino sobre todo para quienes son egresados o público en general padres de familia etcétera puedan asistir que no les pongan pereque por la entrada a la universidad es universidad pública y van a van a trabajar sobre el asunto departamento de ciencias sociales oficina salón 302 va a ser eso todos los lunes empezando por este lunes no, no va a ser allá y reiterar la invitación acá la profesora rápidamente organizó taller de iniciativas por el CIE entonces la profesora propone quienes quieran asistir o por favor lo puedan replicar nos veríamos el jueves al mediodía en la en la plazoleta del edificio P de la calle 72 entonces entran por la 73 y giran a mano derecha y ahí queda la plazoleta del edificio P ahí nos encontramos para empezar digamos cómo vamos a empezar a sacar esta discusión de la universidad y llevarlo a nuestras familias amigos barrios los sectores a donde más lejos podamos llegar de nuevo muchas gracias estamos pendientes de enviarles las certificaciones entonces a sus correos quienes no hayan tenido el obsequio se acercan por favor y chaos muchas gracias ustedes de nuevo estamos Gracias.